Cuídate de mis labios, cuídate de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No marcha de espunta ni fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuídate de mis manos, cuídate de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No marcha de espunta ni fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuídate de mis sueños, cuídate de mi risa. Hola niños y niñas del Colegio Numancia, qué linda representación fue con la que nos recibió el día de hoy la tía Ingrid. Se dieron cuenta que en su representación, ella utilizando solo su cuerpo, nos mostró dos personajes y nos mostró lo que estaba sucediendo. Sí, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer hoy día. En la jornada del día de hoy, nuestro proyecto No Martinitos en Acción, nos enseñará a utilizar nuestro cuerpo para actuar. Hoy día vamos a conocer a un divertido personaje y recordado actor. Pero antes, necesito que ustedes me digan si les gusta ir al cine. ¿Sí? ¿No escucho? ¿Les gusta ir al cine? Muy bien, a mí también me encanta ir al cine. Niños y niñas. Antes, hace muchos, muchos años atrás, el cine no es como el que nosotros vamos en la actualidad. Hace muchos años atrás, los actores no hablaban, solo utilizaban su cuerpo para contarnos aquello que iba a ocurrir. Yo ahora les tengo una sorpresa. Los voy a invitar a ver una escena de Cine Muro. Prepárense y disfrútenla. ¡Hey! ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Como el personaje que vamos a conocer el día de hoy Hoy día vamos a conocer a Charlie Chaplin Para saber más de él voy a invitar a la tía Pamela Que nos cuente sobre su vida y sobre su obra artística Hola niños, soy la tía Pamela Y ahora sí le doy vida y le doy voz a este personaje de Charlie Chaplin Para contarles un poco de quién es y cómo se desenvolvió en su época Les cuento que hace muchos años atrás el cine no era como el cine que conocemos hoy en día Con luces, con sonidos, con colores En ese tiempo el cine era en blanco y negro Y los personajes no hablaban, eran burros Y cómo se expresaba entonces la película era a través de la gestualidad del cuerpo Una pena, una alegría, un asombro, un miedo Todo a través del cuerpo, de los gestos del cuerpo Y en esta hazaña el principal personaje y el más importante y reconocido Fue Charles Chaplin, Charlie Chaplin Y él era un personaje que encarnaba a un vagabundo Una persona sin mucho dinero, cierto Que andan volando por las calles Pero de una manera muy especial Muy bien vestido, muy adelante Con su sombrero, con su smoking Con su bastón, cierto Con el cual caminaba y jugaba de manera muy simpática Él fue un gran personaje, sobre todo haciendo uso del humor Fue un personaje que hizo mucho reír aún sin hablar Este personaje tan, tan querido Todos lo llevamos dentro del corazón Y él tenía un lema muy especial Él decía Un día sin sonrisa es un día pertenido Así que te invito a personificarte Si es que te gusta este personaje Junto a tu familia Recrear, cierto Algún escena de susto, de alegría Te pena De lo que tú quieras Conviértete en quien tú quieras ser Muchas gracias tía Pamela Por contarnos acerca de la vida De este tan divertido actor Como lo dijo la tía Pamela Charles Chaplin utilizaba su cuerpo Y su expresión Para comunicarnos aquello que sentía Y para entretenernos con divertidas aventuras e historias Si tú quieres ser como Charles Chaplin Solo debes atreverte Y para lograrlo puedes imaginar la aventura que a ti te guste Puedes ser un futbolista Puedes ser un pirata Puedes ser una princesa Puedes ser una hada Puedes ser lo que a ti te guste ser Solamente debes imaginar una aventura Y representarla a través de la mímica Y apoyarte con tu expresión facial Por ejemplo Yo el otro día estaba representando Un cumpleaños Y mi expresión facial Era de alegría Muy parecida A la que Charles Chaplin Nos muestra aquí En otra oportunidad Yo imaginé Que estaba en una selva Que estaba corriendo Corriendo Escapando de unos leones salvajes Y adivinen que Para que los leones no me sorprendieran Me quedé parada Y poni derechita derechita Y miren la cara que puse Charles Chaplin me enseñó A poner esa expresión facial También imaginé Una historia de ladrones Donde yo tenía que descubrirlos Y pillarlos Y te necesitaba espiarlos Y fue ahí cuando me acordé De este fantástico actor Porque miren la cara que puse Puse la misma cara Que Charles Chaplin Tiene aquí en esta foto Niños y niñas Para seguir divirtiéndolos Con Charles Chaplin Charles Chaplin Les mandó a sus casas Una guía de trabajo Recuerden que solo vamos a realizar Las actividades diarias Pues la actividad de libre elección Que nos va a explicar En un ratito más La tira Génesis Se realiza al finalizar la semana Después de haber escogido Nuestro personaje favorito Yo me voy a quedar aquí Jugando a imitar Jugando a ser quien yo quiera ser Y desde aquí Les mando un besito grande Para que ustedes en su casa Trabajen muy entretenidos En su guía de aprendizaje La tira Génesis Les va a explicar Cómo se debe realizar La actividad práctica De libre elección En el caso que su personaje favorito Sea Charles Chaplin Un besito grande Y nos vemos mañana ¡Chao! Hola niños y niñas Espero que les encuentren muy bien Desde sus hogares Hoy les hablo para una actividad Muy entretenida Los invitaré A que nos disfracemos de Charlie Chaplin Y jugaremos a las mingas Junto a tu familia Personifícate de Charlie Chaplin Invita a tu familia A recrear una escena De cine mudo entiicos Junto a tu familia Un besito grande La fila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!